hola a todos bienvenidos a saber programas en este tutorial os voy a enseñar cómo crear un efecto vintage en photoshop para aplicarlo a cualquier fotografía en menos de 5 minutos si os gustan nuestros tutoriales no olvidéis suscribiros a nuestro canal y clicar en la campanita para estar al día de todos los nuevos tutoriales que vamos subiendo comenzamos lo primero que debéis hacer es elegir la fotografía a la que queréis aplicar el efecto y abrirla en photoshop en este caso yo voy a trabajar con esta fotografía el primer paso es duplicar esta capa así que hacemos clic sobre la capa la arrastramos hasta el icono de nueva capa y como vemos se ha creado una copia vamos a trabajar sobre esta capa a continuación lo que vamos a hacer es crear una nueva capa de ajuste de tono saturación así que vamos a la zona inferior desplegamos y elegimos tono saturación vamos a modificar la saturación vamos a aumentar y elegir un valor por ejemplo de 25 y también vamos a aumentar la luminosidad hasta 10 bien este sería el efecto como veis que se va aplicando a nuestra copia a continuación vamos a crear una nueva capa de ajuste de color de relleno así que desplegamos aquí en la parte inferior elegimos un color uniforme y vamos a seleccionar un color amarillo podéis utilizar el que yo voy a usar que como veis es el fff 372 hacemos clic en ok y a continuación vamos a cambiar el modo de fusión así que desplegamos aquí en esta parte elegimos la opción multiplicar vamos a cambiar también la opacidad para que sea del 80 por ciento aceptamos y este es el efecto por ahora creamos una nueva capa de ajuste de color en este caso vamos a elegir un color lila podéis utilizar el que yo voy a usar que es el a 382 de f hacemos clic en ok y en este caso el modo de fusión que vamos a utilizar es aclarar hacemos clic en aclarar y vamos a cambiar la opacidad al 50 por ciento en este caso y el relleno al 50 también este es el cambio que hemos conseguido con esta capa de relleno de color y vamos a insertar una última capa de ajuste de color así que desplegamos color uniforme en este caso vamos a utilizar un color azul podéis utilizar el que yo os muestro que es el 578 a ff hacemos clic en ok en este caso vamos a utilizar un modo de fusión sobre exponer color la opacidad la vamos a cambiar al 50 y el relleno al 50 también y este es el último efecto como veis en menos de cinco minutos hemos conseguido aplicar un efecto vintage a nuestra fotografía ya sólo nos quedaría seleccionar pulsando la tecla control la capa que hemos hecho de copia y todas las capas de modificaciones pulsar con el botón derecho del ratón y elegir combinar capas y si activamos y desactivamos la visibilidad de nuestra capa podemos ver el cambio que hemos realizado espero que os haya sido útil si es así dadle a me gusta y suscribiros a nuestro canal para estar al día de todas las novedades recordad que encontraréis información adicional en nuestra página web os dejo el enlace en la descripción del vídeo